Y por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chuying, señaló que China está desarrollando las infraestructuras necesarias de defensa en las islas Nansha, localizadas en el mar meridional de China. Hua explicó que esto es un derecho legítimo de defensa otorgado por las leyes internacionales y una cuestión dentro de la soberanía de China. Este comentario se produce en respuesta a las declaraciones del subsecretario de defensa estadounidense, Anthony Plinkett, quien manifestó que las acciones recientes de China están reavivando la tensión regional. Que China construya las infraestructuras necesarias de defensa es un derecho legítimo de defensa otorgado por las leyes internacionales sin ninguna reprimenda. También es una cuestión dentro de la soberanía china. China también respeta el derecho de los países de navegar y sobrevolar en esta región provisto por las leyes internacionales, pero se opone a las acciones que dañen la soberanía y la seguridad de los países en la región en nombre de la libre navegación. Estados Unidos necesita aclarar al mundo qué tipo de libertad apoya. Una libertad bajo las leyes internacionales o una libertad arbitraria con barcos y aviones de guerra al estilo americano.